... Bueno, hay también Mirador en el martes 13, 13 martes, hoy, ¿qué tal, cómo está? Les saludamos de nuevo después del ratito de esta mañana, ahora un poco nos relajamos en situaciones distintas... ...en este caso por partida doble vamos a tener en cuenta la cultura... ...y la cultura en una ciudad como la de Cádiz hay que tenerla muy en cuenta. Mirada, como digo, y escúchenme por favor, en los años 70 en nuestro país nacía el teatro independiente. Hasta ahí bien, ¿no? Bueno, en Cádiz una compañía llamada Teatro Carrusel impactaba de forma increíble... ...en esa sociedad sumida en esa oscuridad, recordarán ustedes aquellos años. Sirva de ejemplo esta muestra porque hoy vamos a hablar de cultura, de cine, de película, documental... ...de actores, actrices, directores, productores... ...algo que todo se hace desde aquí para el mundo entero. Esta obra ha sido puesta en escena por el Teatro Carrusel de Cádiz. Es necesario que los gaditanos sepan el enorme legado que nos deja Jesús Morillo. Y yo desde luego me comprometo oficialmente a contar la historia del teatro independiente en Cádiz. Éramos muy inconscientes. Es que porque nos daban la gana y porque nos daban la gana. Si luego nos verían y nos daban traña, nos daban traña. Era el barrio entero diciendo maripones. Guarro, guarro, vete a tu casa, guarro. Era teatro de arte. Visceral y también mística. La gente se quedaba totalmente anonadada. Era un teatro que se la agredía. Y aquello era magia. Todas putas. Y rompen tabúes. Éramos vicios raros. Ha sido una escuela magnífica para mí. Carlos, era una secta. Una de las etapas más importantes de mi vida. En un mundo tan oscuro, ellos eran la luz, ¿no? De aquella compañía, de todo lo que se vivió alrededor de aquellas historias, vamos a hablar un poquito ahora porque hay un documental que se acaba de presentar. Bueno, se acaba de presentar, digo, este tráiler que acabamos de ver. La balada perdida, que en su día también hablamos. Hoy hay cita. Por eso quería empezar por la cultura, porque precisamente nos queremos acercar hasta el ICO, que allí es donde se dispone la asociación Amigos de Fernando Quiñones, desde hace poquitos meses. Bueno, pues precisamente para aventurarnos de nuevo a hablar de la proyección de esta película, de esta película documental. Y miren por dónde. No hemos encontrado a nadie para hablar de ello. Nos vamos a quedar aquí primero con Lolo Ruiz, su director. Lolo, bienvenido. Gracias. Buenas noches. Una vez más en tu casa aquí para hablar de la balada perdida que se sigue estirando, ¿no? Se sigue, se sigue. Es algo que sorprende, sorprende, porque una película que después de dos años estemos proyectándola, que siga llenando, que siga viniendo público, significa que hemos hecho un trabajo y que el trabajo y que los objetivos que tuvimos con ese trabajo, que era dar a descubrir este grupo tan magnífico que fue Teatro Carrusel, grupo de teatro garitano que impactó, como bien habías dicho, en esos años 70 y 80, en un momento muy oscuro, ellos llegaron con un teatro completamente rompedor y transgresor, pues parecía que estaba olvidado, que es lo que pensábamos nosotros y que hacía falta hablar de este grupo y que la gente lo conociera y lo estamos consiguiendo. Bueno, hemos reconocido algunas caras de esos actores que de manera inminente han participado, es documental, lógicamente, pero hay una producción, una parte de producción que es como si fuera con otro carácter, o sea, una película, cualquier otra película. Lo digo también por el amigo que nos acompaña, que bien sabe de ello, que forma parte de esa delegación, de ese espacio, de ese equipo de producción dentro de este trabajo. José Luis Gámez, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para celebrar una nueva proyección de la balada perdida, ese proceso de recuperación, ¿no? Que, como en otras presentaciones decimos, que ya está dejando de ser balada perdida para convertirse en la balada recuperada, ¿no? Bien, recuperada y encontrada, encontrada y recuperada, lógicamente. Oye, hablamos de una compañía de teatro que hoy en día existe. Bueno, existe esa compañía... No la misma. Yo creo que lo que le da asistencia a la compañía de teatro Carrusel es este trabajo que hemos hecho entre este grupo tan reducido de personas. Normalmente cuando se monta una película, un documental de esta envergadura, se supone que hay detrás un equipo inmenso, ¿no? Pero somos cinco personas, está Fernando Bonaz, Eli... Elisa Sánchez. Eli Sánchez, Desirio Ortega y nosotros dos. Un equipo súper reducido y podemos decir que este es el teatro Carrusel. Lo mismo con las mimbres que solía trabajar Carrusel, ¿no? Que de cualquier cosilla te sacaba una gran obra de arte. Y eso es lo que hemos conseguido, y gracias sobre todo a Lolo, hacer una obra de arte con este documental. Estamos hablando del documental de la película, pero la propia compañía a la que formáis, ¿seguís haciendo cosas y preparado? No, no. Carrusel ya en el 84 se desapareció, en el año 84. O sea, yo no lo conocí, yo soy del 86, yo no conocí la compañía de teatro Carrusel, pero gracias a gente como José Luis Gámez que me hablaron de ella y que me sorprendió muchísimo y que cuando oí hablar de ella dije, esto no puede ser que yo no conozca a esta compañía y que nunca haya escuchado nada, dije, hay que hacer algo y hay que hacer algo y ya que lo tenemos, ¿no? Y lo hicimos. José Luis, insistía yo en el tema porque teatro haces, es una compañía. Sí, pero sigue vivo Carrusel, porque mientras siga vivo, entre los que hemos formado parte de esa compañía, porque yo gracias a este documental, al cabo de los 40 años, he vuelto a subirme a un escenario. Vamos, que aquí se ha hablado también de la compañía de Pepe Bable, no me sale ahora. Bueno, con la obra espectáculo de Mariquita Aparece Ahogada en una cesta, del Grupo Alvanta. Gracias a este documental he vuelto a pisar los escenarios y dedicarme en mis tiempos, que estoy jubilado ya, en las artes escénicas, ¿no? Y disfrutando de lo lindo. Por eso sí se mantiene vivo el espíritu ese de Carrusel. Oye, y algo en nuestro país, años 70, la estética, originalidad, la plasticidad, el brillo especial que tenía nuestro país, y de golpe a porrazo se sube a una escena y se dice, vamos a contar aquí lo que creemos que hay que contar. O sea, Lolo, yo creo que eso también para la gente joven es también que tenga conocimiento de ello, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Y también era un objetivo del documental, ¿no? Que sirviese de inspiración, ¿no? Para la gente joven y que de alguna manera hay que ser conscientes de que hubo gente detrás que hizo cosas muy importantes. Y que lo hicieron en Cádiz, ¿no? Que muchas veces tenemos un poquito esa cosita de decir que aquí en Cádiz no podemos hacer cosas porque no estamos en Madrid, porque no estamos en Barcelona, porque no estamos en esas grandes ciudades. Y sí, se pueden hacer cosas, ¿no? Se pueden hacer cosas. Y Carrusel, por ejemplo, no tenía un gran presupuesto, no tenía unos grandes materiales, pero con muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo sacaron adelante grandes obras que estuvieran en todas partes, ¿no? En todas partes a nivel nacional, ¿no? Y eso hay que tenerlo presente, ¿no? En un momento en el que parece que ya no hay nada por lo que luchar, pues yo creo que sí, que hay mucho por lo que luchar. Y ellos nos enseñan que sí, que todavía hay que seguir luchando y que precisamente el teatro, el cine o la cultura es una gran herramienta para luchar por eso, por lo importante. Oye, hoy en día Cádiz se sigue poniendo, afortunadamente, en ese escaparate mundial para muchas otras actividades, muchas otras cosas. Ese teatro que se hacía aquí en Cádiz, ¿estaba bien mirado? O sea, ¿era referente a nivel nacional? La verdad es que costó trabajo, ¿eh? Fue referente, pero recibió muchas críticas, ¿eh? Unos años también de criticar. Estaba también delante de algo que la mayoría no entendía, que es lo que estaba pasando y por qué se hacían las cosas así. Claro, y sobre todo la estética esa que empezó a mostrar Carrusel no la entendían fuera de esta frontera, ¿no? Claro. Por eso, un grupo de Cádiz, un grupo de Cádiz, y subirse a un escenario semidesnudo, desnudo integral, que entanga, pero con una belleza corporal, luminotécnica, ese brillo del que hablaba tú antes, ¿no? Sí. Precisamente estos días en Facebook, como se está publicando la proyección del documental, hubo en uno de ellos un comentario que decía, habría que hacer un taller de las posibilidades que tiene el espumillón para las artes escénicas. Y es verdad porque los brillos que sacábamos, que lucían tanto los vestuarios como el atrezo, era a base de espumillón. Porque en ese tiempo no estaban los brilli-brilli, estos que ya estaban tan de moda y se están retirando, ¿no? Usábamos el espumillón y eso, cuando aparecía en escena y te metías 27 focos, éramos yo con el capote que llevaba, parecía una bola de esta de discoteca, ¿no? Los rayos, los haces de luces regados por todo el teatro. Impactaba muchísimo, impactaba muchísimo, sí. Y era un grupo rompedó y sobre todo, eso, como decía ahí en el trailer, ¿no? Nos tachaban de maricones, nos echaban incluso a pedradas, ¿no? En algunos sitios, ¿no? Lo digo claro porque, bueno, en aquella época las lentes y el color del cristal con que mirábamos eran muy distintos aproximadamente al de hoy. Lolo, desde que se presentara la balada perdida, ¿cuánto tiempo ha pasado? Pues unos dos años, unos dos años que han pasado ya. Desde que abrimos en Alcance, que fue la película con la que se presentó la gala de apertura del Festival de Alcance del año 2022, si no me equivoco, dos años. Pues desde entonces que ha estado dando vueltas esta obra, ¿no? Y es muy curioso, ahora que preguntaba lo de antes, lo de que si fuera se entendía, me parece muy curioso que cuando hemos estado proyectando en otros sitios más alejados de Cádiz, hay gente que todavía recuerda a Carrusel, ¿no? Y que se nos acerca después de la proyección y nos dice, yo recuerdo a Carrusel, recuerdo que vi tal obra, que vi Medea, que vi El Mar Asade, y que todavía lo recuerdo por cómo impactó, por cómo lo sentí en ese momento, ¿no? Que era algo muy visceral, ¿no? Las obras de teatro de Carrusel. Y todavía sigue recordándolo, y me pareció muy curioso que más gente de fuera que de aquí de Cádiz, ¿no? Muchas veces, ¿no? Y se nos acercaba o decía, recuerdo haber visto esta obra, pero no recuerdo que era de Carrusel, gracias porque me has dicho a quién pertenecía, ¿no? Así que eso es muy interesante y siempre lo que digo, ¿no? Que eso comprueba que el trabajo pues está hecho, ¿no? Que era el objetivo nuestro. Lolo, ¿te tropezaste con esta aventura? ¿Lo leíste? ¿Lo viste en alguna revista? Pues fue precisamente en la Asociación Amigos de Quiñones, que hicieron la mesa de teatro, organizó una mesa para hablar de teatro Carrusel, y yo fui allí a grabar, a grabar lo que era la reunión y a enterarme un poco, pero no iba con una intención tanto de saber lo que me iba a encontrar, ¿no? Y ahí fue cuando me sorprendí. Y además es una cosa curiosa porque escuchando a la gente que entrevistaba, había veces, ¿no? Porque la memoria muchas veces falla, ¿no? Y te dicen, algunos entrevistados te dicen una cosa, otros te dicen otra, ya no sabes a quién creer, ¿no? Porque te dicen algunas veces versiones contradictorias. Y no sabía si el trabajo que estaba haciendo era realmente, si realmente la compañía era así o no, ¿no? Hasta que descubrimos a última hora, tuvimos que retrasar el estreno un año, porque descubrimos a última hora unas imágenes, que se encontraron de repente, unas imágenes de Medea. Y creo que fue en Sevilla, ¿no? En Sevilla, en la sala de San Emenergildo, que luego fue, se debe del Parlamento Andaluz. Eso es. Y ya por fin pude ver una obra de carrusel, aunque fuera en vídeo, en blanco y negro, la pena es que ver en blanco y negro, no podía ver los colores que ellos utilizaban de manera tan maravillosa. Y ahí dije, confirmé, ¿no? Confirmé que realmente era una gran compañía, que hacían unas grandes obras y que este trabajo valía la pena. José Luis, lo que se proyectaba, lo que se interpretaba, era de manera directa. O sea, ahí no había, no se quería esconder nada, todo lo contrario, ¿no? Se quería expresar precisamente... Efectivamente, era abrirnos por completo, ¿no? Sin ocultar nada. Independientemente de cómo nos reaccionara el público. Nosotros, lo dice Miguel en la entrevista, que hacíamos las cosas porque nos daba la gana, ¿no? Ellos eran, sobre todo, Miguel y Jesús, era el núcleo de carrusel, ¿no? Y los que entrábamos... Yo entré en carrusel tres veces, yo... Hasta que ya di con Medea, porque yo entré en carrusel, la primera vez que yo entré en contacto con carrusel, tenía 16 años. Y duré poquito porque el ambiente que había allí, yo era un adolescente, a mí me chocaba muchísimo. Ya cuando entré con 19 años en Medea, ya yo personalmente he estado un poquito más en contacto con la realidad social, ¿no? Y volviendo a lo que decía antes, cómo éramos mirados por fuera, incluso aquí. Nos llamaban aquí las locas de los bolsos. Nos tenían marcados la gente aquí en Cádiz, si nos veían por, sobre todo por la calle Columela, que nos gustaba pasar por ahí hacia la cafetería Andalucía, ahí van las locas de los bolsos, porque lo primero que hacíamos cuando entrábamos en carrusel era comprarnos un fular y un bolsito de tela, ¿no? Que normalmente en aquel tiempo el hombre no llevaba bolsos ni nada. Y así estábamos abiertos a todos, sin pensar en las consecuencias que pudiera provocar. Porque claro, han pasado ya muchos años. ¿Qué rompería hoy, José Luis? O sea, ¿qué es lo que se está haciendo? Lo solemos decir también en todas las presentaciones y coloquios, ¿no? Que muchas cosas, bueno, todo lo que hacía Carrusel en aquel tiempo, hay lugares, ciudades, municipios, ayuntamientos, como de unidades que censurarían todo el espectáculo, lo cancelarían, lo suspenderían, porque hay cosas que no son capaces de permitir estos días. Por eso tenemos... Ha sido una buena idea este proyecto de recuperar esta bala perdida, ¿no? Se había olvidado, y lo que está sucediendo en muchos municipios, este espectáculo hoy no se podría montar. Hoy en día. Lo retirarían de la programación. Hoy en día. Sí, totalmente. Un tema muy delicado. Es que tocaban temas muy delicados incluso hoy. Incluso hoy toca un tema muy delicado. No solo de libertad sexual, ¿no? Que era quizás lo que más llama la atención, lo que más recuerda la gente, sino también otros temas políticos que también hoy en día pues sería muy difícil de representar, muy difícil de representar. Y eso yo creo que es lo que hace que aún hoy en día valga la pena conocer a Carrusel, porque por eso mismo, porque esa valentía, en esa época era valiente lo que hacían, pero es que hoy en día también sería muy valiente hacer muchas cosas de lo que ellos hicieron. Cuando hablas de los justos, ¿no? O las piadas, ¿no? Que eran tres personajes femeninos e interpretadas por primera vez por tres hombres, ¿no? Es que iban rompiendo, iban rompiendo con cada espectáculo, ¿no? Querido amigo, que has podido, independientemente de la promoción, la visualización en distintos escenarios y pantallas, que se ha podido sumar a todo lo que ya tú, a nivel personal, sabías de Carrusel. Quiero decir, te has encontrado con, decía José Luis antes, que bueno, había gente que incluso le decía y le recordaba, ¿no? Lo había visto y que lo recordaba. Pero tú, a nivel personal, después de haber hecho esto, de haberlo presentado, ¿qué has ido recogiendo a lo largo de estos dos años? Uy, difícil pregunta. Y la verdad es que he ido recogiendo mucha alegría, sobre todo, mucha alegría, de ver que, como digo, era un trabajo en el que yo me tiré a la piscina, porque yo no conocía realmente Carrusel, yo no lo había visto nunca en directo, ni había visto nada de ellos, solo sabía de ellos lo que me habían contado. Y lo que he descubierto es que era importante hacer este trabajo y mucha alegría porque ver cómo todavía hoy en día siguen la gente descubriéndolo. E incluso lo que estaba hablando antes José Luis, que hay cosas que todavía impactan hoy en día, hasta el punto de que ha habido momentos en alguna proyección que alguna persona se ha levantado desde la sala y se ha marchado, ¿no? Lo creo, hoy en día. Sí, hoy en día. Ha pasado, ha pasado. Cada momento sale el momento ese de cuando salen en tanga, cuando salen con los brilli-brilli, cuando ese tipo de cosas, o sueltan alguna frase, ¿no? Se levantan y se marchan, ¿no? O sea, que es que era necesario hacer esto. Parece que no, pero era muy necesario. Y yo me llevo eso, me llevo la cosa de que hacer esto ha valido la pena, sobre todo eso, ¿no? Sobre todo eso. Y que me siento muy orgulloso, la verdad, porque con este grupo tan pequeño que conseguimos, hemos conseguido hacer una obra importante. Sí. Me choca, o sea, me choca, digo todo ya, porque, bueno, quien va al teatro o quien va a ver una representación sabe a lo que va, porque a eso va, ¿no? Para, sabe. Con la de cosas que nos encontramos, se lo viene en internet. Sí. Pues la gente se sigue escandalizando, ¿no? Con, como dice Lolo, ¿no? Que si sucedía en directo con las distintas obras de Carrusel y otras compañías, ¿no? Sí, claro. Y llegaba algún público y le chocaba, insultó o se largaban, y que suceda la recopilación de todo este material, pues... Pues ya sería entonces para que hoy todavía se quede. Digo, digo que sí. Y una de las cosas, como he dicho, que se queda él con el trabajo, yo no tengo más remedio que reconocer que no teníamos muchas pretensiones con este trabajo. En un principio era hacer una exposición, luego no teníamos material, que sea un libro, surgió lo de rodaje del documental. Es verdad que empezó y... Y no teníamos más pretensiones, sino un simple documental, recuperar unos archivos, pero nos fuimos dando cuenta que la calidad, la cantidad y la calidad que se estaba consiguiendo con ese trabajo que estaba elaborando Lolo, que por día veíamos esto es un producto muy, 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 muy bueno. Y el público solo viendo el trailer que se ha visto se ve la calidad técnica. Técnica, yo no entiendo mucho de técnica de cine y demás, pero se aprecia la calidad de las imágenes, el sonido, esa música, que yo cada vez que lo presentamos me acerco a Lolo y digo, Lolo, es que la música... Acertaste. Es que la música... De Juan Marchena Gómez, hay que decirlo. Gran composito, gran composito. Son muchas cosas las que nos llevamos. ¿Agachar la cabeza? ¿Se tuvo que agachar la cabeza alguna vez? ¿O se tienen las cosas muy claras? La... no... Yo me imagino que costaría bastante trabajo. No, es verdad que... Por lo menos yo creo que recordar que al pertener a Carrusel era todo lo contrario. Ya era motivo suficiente... Íbamos muy... Sí, sí, íbamos muy erguidos, la cabeza bien alta. Por lo menos a mí me gustaba que me reconociera como miembro de Carrusel, ¿no? Incluso hoy cuando dicen que tú estabas en Carrusel... Y yo me pongo más gordito. Aunque me he puesto más gordo que... Como son las imanes, ya ha pasado el tiempo. Pero sí, íbamos con las cabezas muy, muy altas, muy altas. Qué bien. Vamos, incluso... Yo personalmente, con relación a mi familia, que hubo ahí un rompimiento... Fue un estruendo en el barrio porque me había metido... Había dejado un trabajo de telefónica y desaparecía aquella noche de casa. Y un sitio muy emblemático de Carrusel es la calle Sacramento, número 28, que allí era donde estaba el local de ensayo. La noche que yo me fui de mi casa, que abandoné el hogar familiar, dormí en ese local de Sacramento 28, en un banco ahí que era... Vamos, yo deseando que mi madre y mi padre vinieran a rescatarme porque pasado noche allí en aquel hogar era un infierno. Estábamos muy orgullosos de pertenecer a Carrusel. Y yo lo vivo como... Y lo cuento con muchísimo orgullo. Es de la etapa más bella, más maravillosa de mi vida. O sea, la creamos muchísimo, José Luis. Lolo, que claro, lo que se cuenta es un poco lo que se... No lo que se puede contar, pero sí lo que la gente crees, tú como director, que puede entender un poco para dejar bien también a la compañía y al teatro. Pero cuántas cosas se podrían seguir utilizando, ¿no? En este ejercicio. Sí, sí, sí. Hay muchas cosas que han sido horas, horas y horas de entrevistas y de trabajo que detrás y que hemos reducido en esa hora y 44 minutos en la película. Pero hay muchísimas horas detrás, ¿no? Y yo siempre intenté... A mí me gusta mucho cuando hago documentales intento que se vea todo, ¿no? Que se intente ver todo. O sea, porque muchas veces discutíamos, ¿no? En el equipo, ¿no? Porque queríamos hacerle ese homenaje a la compañía. Pero también es verdad que igual que cualquier persona, pues hay momentos más oscuros, hay momentos más brillantes, pero momentos más oscuros, ¿no? Dentro de todo ese proceso creativo, ¿no? Y del teatro más, que se vive con más pasión en el teatro, ¿no? Y yo quería ahí un poquito poner todas las partes, ¿no? Todas las partes. Los momentos buenos, pero también algunos momentillos malos también hay en el documental, ¿no? Hay un entrevistado que dice, hombre, no haces mucho caso, yo quería poner el puntito Sálvame, ¿no? Decía ahí un poquito entre sonrisas. Pero realmente hay también momentos duros dentro de la compañía y de algunos de sus componentes, ¿no? Porque Miguel Ángel Barler y Jesús Morillo, que fueron los fundadores y directores de la compañía, pues tenían una manera de trabajar muy seria, muy dura, ¿no? Donde ellos tenían esa idea de que para sacar estas obras había que trabajarlas muchísimo, mucho, mucho, mucho antes. Y eso había algunos componentes que no llegaban a entenderlo o que creían que a veces se pasaban y eso, ¿no? Pues eso también viene dentro del documental, ¿no? Creo, José Luis, que así es como debe ser también. Yo la verdad que yo era muy reacio a que se escarbara ahí, porque yo lo que digo, que es una de las etapas más bellas de mi vida. Y también tengo mis momentos muy, muy, muy oscuros. Y yo siempre quise quedarme con... Pero bueno, luego viendo el producto, pues dices tú, es verdad que hay que sacar también lo negro, ¿no? Porque Carrusel tenía ese brillo, tan impactante, ¿no? Ese deslumbramiento, pero tenía esa parte oscura, esa sombra, que evidentemente existía, pero en esa confluencia salían esos productos tan maravillosos, ¿no? Parte oscura donde creo que todos un poquito tenemos de ellos, unos más que otros, seguramente que todos tenemos coincidencia con ellos. Bueno, hablabas de una idea referente nuevamente Cádiz en ese mundo. Oye, formasteis también la productora un poco que ayudó a prepararlo todo, ¿no? Porque claro, la idea es esta, pero hay que llevarlo a cabo. Claro. Una productora, por cierto, que está de celebraciones. Sí, correcto. Diez añitos ya. Diez añitos ya, diez años. Precisamente este ciclo de cine de Amigos de Quiñones, que me propuso Desi para este verano, para el programa de verano de Amigos de Quiñones, pues coincidía con que cumplíamos diez años de Hida de Olla. Hida de Olla Producciones es una productora que formamos, Elisa Sánchez, directora de fotografía del documental, y un servidor, y que desde el año 2014, que fue con Vivir del Mar, una historia de Cádiz, que era un cortometraje documental con el que nos presentamos al docu-expré de alcance, desde entonces hemos estado ahí trabajando hasta la balada perdida, ¿no? Y coincidía que con este ciclo de cine cumplíamos diez años, y por eso es una fiesta. Yo invito a todos que vengan esta noche, porque es el último día de esta gran celebración de estos diez años, y siempre organizamos una fiesta porque con el cumpleaños, con tarta, no tarta, que decimos nosotros, porque siempre sacamos una empanada, soplamos las velas, hacemos ahí un poquito de show antes de la película. Nueve y media la proyección, pero a las nueve se abren las puertas en el eco, en este caso que es donde la asociación tiene la oficina. Cine de verano, a la fresquita allí en el patio, súper bien. ¿Estamos hablando de cuándo? Esta noche. De esta misma noche. Esta noche. Ya lo saben ustedes. Pues no sé, bueno, yo sé que en la cabeza tienes muchísimas cosas, yo sé que el tema ha dado, y va a dar a lo mejor para hacer muchas otras cosas, pero de momento paraíto, ¿no? Ahora mismo sí. A ver, hay cositas, hay planes y cosas que están ahí un poquito apalabradas, pero hay cosas personales que me han impedido que se estén desarrollando de la manera correcta. Tenemos ahí una cosa también, ahora me acabo de acordar, con La Tirana, de nuevo, cine y teatro, de nuevo, unidos, estamos ahí con La Tirana, con Susana Rosado y Jai García, que estamos ahí haciendo una cosilla, un vídeo, película, también, que va a tener una parte documental, parte de ficción, si todo va para adelante, a ver si lo sacamos, y seguramente será lo próximo, y hay otros proyectos ahí que se han quedado un poco topaditos por eso. Vamos, vamos a ello. Hablas de actrices, actores magníficos, además, ¿no? La cuna también, hay que decirlo, ese colectivo y esa familia del mundo del teatro, de la interpretación. José Luis, hablando de interpretar, no sé en qué estás o qué viene. Bueno, yo sigo con Alvanta, en el que también están Jaime García y Susi Rosado, esperando que salgan otras actuaciones, otras representaciones de Mariquita. Y también, pues, haciendo cositas de cine, corto, algún que otro largo, y dispuesto, como tengo tanto tiempo libre por mi situación no laboral, de esta vida de jubilado, que me está sirviendo mucho para poder seguir recuperando ese tiempo que dejé de lado, ¿no? Sirva de ejemplo, José Luis, el dejar lo laboral ya y decir, se acabó hasta aquí y poder seguir dándole vueltas al coco, haciendo cosas que es fundamental, la vida sigue. Sí, bueno, incluso en el trabajo, yo siempre por, yo desconecté del teatro y de las artes escénicas, pero incluso en el trabajo, por las peculiaridades de las funciones que yo desempeñaba, pues, cositas así, relacionadas con las artes escénicas. se pudieron hacer durante muchos años, sí, atendiendo a los usuarios. Muy bien, amigo Gámez, José Luis, felicidades por todo ese trabajo, por toda esa trayectoria y estaremos cerquita, como siempre, para seguir conociéndote. Muchas gracias. Y a nuestro querido Manuel, Lolo, Ruiz, felicidades nuevamente por esta balada, que aunque siga perdida, yo creo que cada vez la tenemos más presente y la juventud, sobre todo, también es conocedora de lo que se hizo aquí por parte de los que estuvieron antes que nosotros, que eso es para enmarcarlo y por eso, de ahí salió la idea, precisamente, de esta película, este documental. Recordamos, esta noche, nueve se abrirán las puertas, las nueve en el ECO, en la Asociación Amigos de Fernando Quiñones, donde se proyectará nuevamente la balada perdida. Hasta un próximo día, Lolo. Muchas gracias, Luis, gracias por venir. Gracias. Pausa publicitaria, de inmediato, vamos con una segunda gala que se celebra, no hoy, hoy vamos a dejarlo reservado para la balada perdida. Mañana, miércoles, la segunda gala, hay carnaval por medio. Estamos con el presidente de una asociación que lleva poquito más de un año. Es la segunda gala, la que organiza, y ahí lo voy a dejar. Venga, no se lo pierdan. Hasta ahora. Yo me he quedado también en Ascuas un poco por saber, sí, relacionado con la cultura también, con el carnaval, presidente, asociación, lleva poquito más de un año, una segunda gala que se celebra el miércoles, y ahí lo he dejado. Pues venga, vamos de nuevo, a hablarles de los romanceros, señoras y señores. Para muchos de ustedes que creen que el romancero es lo último que ha llegado al carnaval, por esto de que el concurso se retransmite menos, por esto de que parece que hay menos, creo que estamos muy equivocados si pensamos así. Vamos a hablar con Salvador Fernández. Miró, don Salvador, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes ya. ¿Has dicho bien? Poquito más de un año como presidente de la asociación. Muy poco, sí. No sé si voy a durar mucho más, pero por lo pronto duro un año por ahí. De hecho, creo que estando en la directiva directamente como presidente, esta es la segunda gala que se va a celebrar mañana. Sí, es la segunda. ¿Cosa que no se hacía antes en verano? No, es la primera, bueno, antes de yo entrar la asociación no se hacía en gala, ahora sí. La necesitamos porque tenemos que financiar la sede, no es por otra cosa la sede, que por cierto tiene unos fines sociales, ¿sabes? Como la escuela de Romancero, etcétera, etcétera. Y, bien, estamos contentos con la modalidad. Bueno, hablando de la modalidad, una modalidad, quiero aclarar, lo primero que he dicho yo, que lo he dicho a conciencia, lógicamente, para aclarar lo del tirón. Dice que esto es el hijo, el ahijado, o viene después del cuarteto, por esto de que son menos componentes. Vamos a aclarar eso. Hablando de modalidades del Carnaval de Cádiz, ¿en qué posición está precisamente el Romancero? El Romancero es la modalidad, es lo más antiguo que se conoce, Carnaval, es lo más antiguo. Antes iban uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿sabes? Salían a la calle solamente recitando. Luego dividieron, al cabo del tiempo, dividieron la historia en dos, los romanceros por un lado, que eran uno o dos, y los cuartetos. Ahí salió la hermana menor que es el cuarteto, que ahora, pues, el Romancero está en franco auge. Sí, eso parece, ¿no? Sí, sí, está en auge totalmente, cada vez. Se presenta el 40% al concurso, para que se hagan y había este año cuarenta y tantos, o sea, en la calle se han contabilizado muchos más de cien. Así cien, claro, o cien. Muchos más, sí, sí, es muy curioso, además, con una variedad enorme de estilos y la gente entusiasmada con la modalidad, muchísima gente. Salvador, de ponerlo en práctica desde hace muchos años, que se ve fácil, habla de modalidades, de la modalidad, pero a la manera de interpretar, no es solamente el señor con la varita dando golpecitos y rimando las palabras, eso no es tan sencillo. Es complicado, fíjate, cuando hablamos de cien, es la modalidad más complicada, no, la modalidad más complicada, es el salir en esta modalidad es lo más complicado, porque claro, si tú sales en una chirigota, un coro, una comparsa, estás arropado por el grupo, entonces individualmente, claro, hacer un coro es muchísimo más complejo que hacer un romancero, eso no es discutible. Ahora, que tú salgas metido en el grupo de un coro, porque yo he salido de una chirigota, pues más porque estás arropado, pero tú te enfrentas, tú contigo mismo, solo con tu voz ante un público que te está mirando a medio metro de distancia, entonces eso, ahí es lo complicado, tienes que tener vis cósmica, tienes que tener ese atractivo para mantener la atención del público y tienes que tener una historia que te respalde, tienes que saber interpretar, son muchas variables que se necesitan para hacer un romancero bueno, evidentemente, igual que para hacer un coro bueno, pues necesitas muchas variables también, si no son un coro malo, pues igual. Salvador, estás hablando un poco también de la estética, de la puesta en escena, de cómo tira para adelante ante una adversidad que puede ser que con el primer chiste, entiéndame lo del chiste, que nadie se ríe porque no ha caído en gracia, pero que esto tampoco es rima noche con coche ni logroño con lo que rime. No, claro, la finalidad del romancero es hacer reír, por encima de todo, evidentemente, el romancero, si lo hace gente de Cádiz, pues la carguita de profundidad siempre tiene que ver o suele venir, ¿no? Tú aprovechas esa herramienta que te ponen para decir, para que te ponen, aprovecha yo que tengo un público aquí atento para meterme con este, con este, con este, con normalmente con los poderes, con los que tú no te puedes meter en tu vida cotidiana y después con los de al lado menos, habitualmente menos, con los de abajo, ¿no? El humor normalmente en Cádiz empiezas contigo, luego te metes para arriba. Siempre, Sí, primero empezamos con nosotros mismos y con nuestro entorno, con nuestros vecinos, tal, luego salpicamos para Sevilla, tú sabes, pero bueno, porque nos coge cerca, nos vamos a meter con los groños, ¿qué tiene que ver? Los groños con nosotros y evidentemente para arriba. Ahora está la moda de meterse para abajo también, ¿no? Porque el humor es muy transgresor, pero bueno, ahí estamos, es muy interesante los cambios que están ocurriendo en el humor en Cádiz, ¿no? Incluso la afición, permíteme, Salvador, muchas veces nos preocupamos nosotros, el aficionado que está delante disfrutando de la actuación, de que la gente de fuera no se entere de lo que estás contando, o sea, nos preocupa en el buen sentido porque queremos que reaccionen como reaccionamos nosotros porque, bueno, son letras más localistas y decimos, y lo miramos a la gente como diciendo, ¿la habrán entendido? Estarán enterando, sí. Bueno, claro, fíjate, algunas veces cuando nosotros hemos hecho romanceros por ahí fuera, me acuerdo con Madrid, con Luis Lázaro, ¿no? Por ejemplo, nos decía, Luis, no cambiéis ni un pelo porque a la gente le gusta oír qué decís vosotros y entonces hay muchos chistes que por el contexto se entienden y el de fuera pretende oír qué es lo que se cuenta aquí, qué se cueza en Cádiz. O sea, que sí, pero bueno, de tal manera esto está hecho para la gente de Cádiz, o sea, el romancero y todo el carnaval es nuestra fiesta, está hecha para nosotros, que venga gente de fuera y lo escuche y lo disfrute, bienvenidos sean, pero que en realidad nosotros no debemos, no deberíamos de cambiar nuestras formas para que se entienda afuera, evidentemente, ni creo que se pretenda eso. El interés yo creo que se perdería también. Claro. Y una cosa más hecha en cualquier otra parte, claro. De todas maneras, mañana, por ejemplo, es una buena ocasión, mañana por la noche en el Montmartre, que por cierto, hace una noche de lujo, de estas fresquitas fantásticas, para que gente que ha venido de fuera pues vea qué es esta modalidad, porque la gente que va a ir al... que hemos escogido en el cartel... Que no son pocos tampoco, ¿no? Son nueve romanceros, la patria es hora de reírnos, además porque son, ya te digo, la crem de la crem del romancero. Se ha quedado mucha crem fuera, ojo, es cierto, oye, que yo soy crem también y no voy. Espérate, es que tenemos... Hay muchísima calidad en el... Dentro de los romanceros que están saliendo hay muchísima calidad como para elegir un buen cartel. Oye, que antes de todo, que hablaremos ahora también de quienes son los invitados, de hecho, mira, lo estamos viendo en pantalla, Salvador. No va a dar tiempo a leerlos todos, pero bueno, ahí salen precisamente... Manu Barba, Javi Utón, Manu Beiro con Claudio, Javi Monano, bueno, este año ha sido, yo creo que para mí el mejor romancero que han sacado ellos y por supuesto este año el primer premio, pero vamos, indiscutible. Clavazo, ¿no? El del clavazo, ese, es que son fantásticos, además, dos actores muy buenos, Javi Monano y Javi Benítez, los dos Javieres, pero uno es Monano, lo hace acá, ¿no? Oye, antes de todo eso, hay una presentación que Coqui nuevamente, bien acompañado por Antonio, harán también de la suya. Lo hicieron el año pasado y lo hicieron también los presentadores, ser presentado de una gala es complicado, sobre todo una gala de humor, porque tú tienes que tener tu puntito de humor sin ser protagonista, sin robarle protagonismo, ni querer robar protagonismo, y ellos lo hacen, le dan el punto exacto de humor, porque no puede ser de otra manera, porque son los grandes de Coqui y Antonio. Son también, claro. Claro, son dos grandes, pero tienen esa habilidad de hacerte divertido la presentación sin robar protagonismo. Volvemos a lo de siempre, recordamos dónde, en qué posición está precisamente la modalidad. Hemos dicho que es de donde parte todo, de donde nace todo. Y luego has hablado, Salvador, que no quiero que se me vaya, o sea, variedad de estilos. Sí. Claro, el menos entendedor dice, para mí son todos iguales, que le puede pasar también con la chirigota, con la comparsa, o con el coro, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no, hay variedad bastante. Como en pintura, en pintura, en composición de pintura, dice la variedad, la unidad dentro de la variedad. Hablamos de pintura, si quieres, Salvador. También, otro día quedan, vale. Habla de pintura, me encanta. Puede ser una representación esta de los nueve que van a estar en el MoMA, precisamente también, teniendo en cuenta la variedad que hay de estilos en este último año. La unidad dentro de la variedad. Es lo que hay que decir, la variedad y la unidad dentro de la variedad. Hay una variedad de estilos tremenda mañana también, en el MoMA. Tremenda. Además, que lo hemos hecho a derecha, ¿no? Para que, si alguien viene de fuera a ver el espectáculo, que se dé cuenta que el romancero no es una monotonía, sino que, tú dices, bueno, es que no tiene nada que ver uno con el otro. Absolutamente. Pero son todos buenos. Es decir, no hay uno mejor ni peor. Ahí son todos buenos. Cada uno con su estilo, con sus carguitas de profundidad, con sus formas de fin. Uno es más golfo, otro menos golfo, otro... O sea, que hay de todo. Así que... Estarán ustedes notando también por el registro de voz y demás la tonalidad que utiliza, incluso no lo hace queriendo, ya le sale porque es que él es así, nuestro invitado. ¿Hubo alguien en ese pasado que dejó de hablar con... con... con Salvador Fernández Miró por esa carguita, sabiendo que era carga? En los años pasados, de cuando salías a la calle. Hombre, yo he sacado siempre tipos complicados. La muerte, Dios, Satanás, el diablo, ¿sabes? Satanás, Herodes, no te digo nada, puf, Herodes, ¿no? Los niños intocables, o sea, una película, no verás tú nunca, una espada corta una cabeza o un atropello, no sale, está súper protegido, así debe ser. Y todo cuando tú llegas con Herodes, pues claro. Pero bueno, yo más he tenido con... cuando salí de Dios, salí de Dios, era un tipo complicado, en la época además, ¿sabes? Sí, sí, más de una carguilla he tenido. Pero bueno, si no lo hubiera tenido, pues no hubiera valido mi romancero para nada. Un romancero que no te digas nada. No estaremos hablando de tu libro ahora, Salvador. Claro, claro. Proponer cosas por parte de la directiva, entremos un poquito más en la propia entidad. se han hecho cosas de lo que tenía... Sí, por lo pronto mañana, lo digo por fin. Sí, eso lo vamos a decir después. No, que las entradas se compran... Estamos hablando para aquellos que son de fuera, en la punta. Sí, en la punta de San Felipe, si hay alguien que a última hora decide ir, que vaya, que allí en taquilla la puede comprar, en taquilla no, que estamos nosotros allí y se la cedemos, de alguna manera, por 12 euros total. se dice también. Salvador, que lo que quería decir antes era un poco... Eso, desde que entraste en la directiva con el resto de compañeros, no sé si se han ido cumpliendo todo eso que se pretendía. Sí, la... Ahora mismo lo más importante para nosotros es el poner en funcionamiento la sede, que tiene mucha... mucha guasa, porque... Claro, la sede te resuelve unos problemas, pero te mete otros distintos, porque son la luz, el agua, la limpieza, la barra, cuándo vamos, dónde, qué actividades, etcétera. Hay que darle una función a la sede que ya estaba prevista. La más importante hasta ahora es la escuela de romanceros, pero se están pensando en muchas, muchas cosas. Hay muchos socios que están proponiendo cosas muy interesantes, por ejemplo, ahora una modalidad nueva, un concurso de mini romanceros que va a haber dentro de algún tiempo, porque todavía se está gestando. ¿Mini? ¿Te refieres a la edad? 20 cuartetos. No, eso es romancero infantil o juvenil, no. Romanceros de 20 cuartetas y 5 minutos. De repertorio. Que es lo que precisamente yo creo que le ha dado esa prevalencia al romancero en cuanto a la modalidad del cuarteto. El cuarteto tiene mucha exigencia de cantidad, mucha exigencia de cantidad que hace que la modalidad no esté en auge como está en esta. Porque claro, cuartetos no cabe duda que hay algunos muy buenos, pero algunos. Los que hay son muy buenos indiscutiblemente. Cuando sale Gago y dice, Guillo, ve cómo la muestra, ve que dicen que está, no, está en auge tu cuarteto. Y cuatro más como el tuyo que son muy buenos. Pero estamos en la batalla de siempre. Pero hay tres, hay cuatro. Los estilos y el estilo es lo que se persigue. Sí. Habló del cuarteto porque ya hemos dicho antes que bueno, en el tema de romanceros es algo que se nota menos el cambio de estilo y aunque se cambie, está dentro de los cánones, ¿no? Sí, el estilo en los cuartetos, bueno, pues hay muchos estilos, hay muchos estilos en los cuartetos y hay unos que son los fundamentalistas y hay algunos los fundamentalistas, los talibanes del cuarteto, que tienen que ser tal. En el romancero pasa tres cuartos a lo mismo, no te vas a creer y los fundamentalistas del octosílabo, más de la forma que del fondo, más de que esté cuadrado, perfecto, que sea gracioso, cuando en realidad lo importante es que nos ríamos. Lógicamente, sin que se transforme en un monólogo, porque el monólogo ya está, es otra historia, tú dices, ese cuarteto, que en Cádiz tiene unas características especiales, porque va en cuartetas, el romancero va en cuartetas, rimados los ostosílabos, los pares, en asonantes, y puedes rimar los puetes, ahí, a cada uno que da la gana. Salvador, lo decíamos antes, que no es tan sencillo, que no es rimar las últimas sílabas con la palabra siguiente. No, 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 hay que buscar, además nosotros utilizamos los romanceros y los cuartetos también, utilizar la rima para el humor, o sea, útil, la rima muchas veces te da pie a sacar un chiste de la propia rima y hay que aprovecharla, evidentemente, eso está claro. Bueno, pues estamos hablando con presidente de la Asociación de Romanceros de Cádiz, poquito más de un año, como hemos dicho antes, segunda gala que se celebra mañana, precisamente miércoles, Salvador, la entrada va bien, ¿no? Sí, va bastante bien, la entrada va bastante bien. ¿Cómo fue el año pasado, por cierto? El año pasado estuvo muy bien, la gente salió encantada, porque es que la terraza del Momar da para en verano, te sientas, te tomas tu cervecita, al aire libre, una noche buena como la que va a hacer mañana, o sea, que es que están todas las variables conjuntadas para pasar una noche de escándalo, es decir, ¿qué hago mañana? poquillo, llévate a tu primo que ha venido de Madrid o de Logroño, que hablábamos antes. Sí, por la rima sencilla. Por algo, sí, y te lo llevas al Momar y lo sorprende, porque claro, de coros, comparsas, chirigotas y huertetos, están a nivel nacional y son muy conocidos. ¿verdad? Es que somos, aquí en Cádiz somos muy competitivos, lo mismo que pasa con el carnaval de la calle y del falle, que parece que estamos todos los días, no, es que el mío es mejor, es que el mío es más, más progresista, es que somos la avanzadilla, y eso es una pamplina con un camión, es el de Cádiz que sale o a la calle con menos normas, más agachondeo y tal, o va al falla y a mí me gustan las dos cosas, el falla por la calidad extrema en todo, porque búscate y lo disfruto una barbaridad el falla y luego disfruto la calle, pero no compiten, o sea, no es mejor ni peor, que es que, ¿para qué vamos a entrar en esa competición si es que no existe? Sí es verdad que el público de la calle está en otras condiciones, es distinto del del falla y el público de los romanceros es distinto del público que va a haber el falla habitualmente, no es distinto la verdad. Hemos dicho hablando del falla del concurso que es el 40% de lo que aglutina cuando llega a la calle en carnaval. Sí, 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 el 40% de los romanceros se presentan a concurso, el resto está y no porque deciden que su romancero no tiene la calidad como para él, no, porque en la calle, por ejemplo, este año ha estado Ana López Segovia que ha sido un romancero de lo mejor que yo he escuchado en mi vida, vamos siguiendo Ana, el romancero, imagínate, ¿no? El coco de Ana más la biscópica, la actriz y lo que ella tiene que contar, tú, júntalo en una costa y sale un romancero y no ha ido, y la hermana tampoco, por ejemplo, ¿no? Por decirte, que todo eso que dices te toca en una esquinita bien interpretado con gente que ha respetado, que es inolvidable. Claro, ahora estamos buscando nuevas fórmulas para que la gente, yo creo que al final terminaremos como mañana en escenario. Venga, lanzamos la invitación, parece que la ronquera nos ha venido a los dólares, el batón. Invitación, tu cámara, la de enfrente, venga. Mañana, en el Momar, a las nueve, hasta las nueve menos diez le conseguimos su entrada allí mismo, si no, en la tienda museo de Cádiz Cádiz, de Javier Benítez, por cierto, el uno de los dos, o en la Plaza Helio, la copistaría de la Plaza Helio. Solo garantizarle que se lo van a pasar muy bien, que se van a llevar tres horas seguidas riéndose, y eso pues, hoy día, la verdad... Ayuda mucho, va a ayudar. Bebemos agüita los dos y nos refletamos un poco. Muy bien, muy bien. Felicidades por ese año y pico de presidencia. Gracias. A la directiva un abrazo de nuestra parte y venga, cortamos ya que si no esto es... Sí, muy bien. Hasta mañana que nos vemos allí entonces. Nos vemos allí, muy bien. A ustedes mañana también, a otra hora si quieren, pero sigue la programación en esta casa, bendita, la radio y televisión municipal que prosigue en programación de martes. Martes y trece. Adiós. ¡Gracias!